ehh vamos a seguir para allá, a ver que me toca ahora no miren mis colegas soy ya, no sé quiénes son oh la hostia, a lo mejor es un caza, con armas biológicas, no no es un caza oooooh oooooh general i have a better overview of the situation going on the record to strongly recommend evac friendlies and intercept plane in the air negative we have zero means to intercept this is a direct order from jsoc secure hvt charlie mike you copy El foco está deslizando, maldita, están ejecutando a nuestra propia propia Hostia, vea, me cago en diez Ah, bueno, espérame un segundo Voy a mirar el WhatsApp Que me están hablando Un segundo Un minuto Un minuto A ver Coño, tío La coña Venga Seguimos Lo siento Vamos para allá Que no quiero verlo otra vez Ocho metros a la derecha No vayas Abre Joder Huye, jodido, huye 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 Joder Te voy a hacer una caja de bebidas Joder, ¿Dónde está? Esa es Díaz, AC1337. ¿Quién me escucha? Es Díaz, AC1337. ¿Quién me escucha? Este es Díaz, AC1337. ¿Quién me escucha? Este es Razer32. ¡Fraig bien escuchar tu voz Díaz! De acuerdo, señor. Voy a necesitar al trabajo para hacerlo ahora. Cutando un arcoílico y con un armado limitado. ¿Es la fiesta acelerada? No Joder, venga, vamos Ah, coño, el día Joder, es mi visor Hostia, vea, quiero recuperarlo Hacer las misiones con él Me gusta Menos no estoy solo Y mata, tiene una metralleta el cabrón Y aquí con Una pistola Ay, se agacha, parece que lo vio venir Dios, la polla ¿Usted me lo cargo? Mira, tío A ver Que no, que no es normal Que manía con que se lo han cargado Vamos Ahora no puedo contestar Vamos, puntitos, joder Yo probé suerte antes del puntito Pero Joder Que si no se lo cargan Joder, cúbrete Toma Cabrón Vale Vale Dios, que falso Dios Ahora que tocas esto ¿Vamos? Vamos Bueno, no pasará La hostia Es que soy un crack Le salvé Venga Venga Adiós Que somos dos personas Locos Tampoco somos No soy la puta hostia Sí Pero tampoco es para Pues nada Señores Me he pasado la misión Me gusta Y otro trofeo más Bueno Pues nada Ya nos veremos En el siguiente capítulo De este juego Y nada Las mis favoritas Si os ha gustado Y ayuda bastante Y muchas gracias